Sobreros, por todas las siervas de Dios, por todos los directores, eso causa cansancio, causa cansancio, yo estoy convencido de eso, por eso dicen bájenle a los cultos, pero tengo temor de eso, porque muchas veces cuando baja uno a la intensidad de los servicios de la iglesia, la gente se hace más floja, la gente encuentra lugar para irse a la playa, al carnaval, al parque, al juego, al cine o a otra parte, pero cuando hay dos o tres servicios en la iglesia, fruncen, fruncen el seño, o sea, se ponen así, porque no saben español bien, y dicen es demasiada actividad, y mi pregunta es esta, yo no sé cómo le van a hacer para entrar al cielo, porque del cielo no va a haber descanso, va a haber actividad, el cielo va a haber descanso, les expliqué a los jóvenes en la célula del viernes, que tuvo magnífica, hubo casi más de 30 jóvenes en la célula, y estuvimos hablando de qué sucedía con ellos cuando se morían, si había cielo, había infierno, qué pasaba, fue muy interesante la célula, amados hermanos, gloria al Señor, y les decía yo a mis hermanos, que cuando llegues allá vas a descansar, pero no vas a descansar tirándote en una hamaca amarrada a dos palmas, y con un vaso de 10 onzas de limonada bien sabrosa hecha en Veracruz, no, vas a descansar de las pruebas del diablo, vas a descansar de las luchas que ha habido en esta tierra, vas a descansar de la muerte, vas a descansar de las enfermedades, vas a descansar de todos los problemas por los que pasaste en esta tierra, vas a descansar por toda esa prueba y lucha que pasaste aquí, pero va a haber actividad en el cielo, va a haber adoración en el cielo, amén, vamos a glorificar a Dios en el cielo, y les decía a los jóvenes, para mí va a ser glorioso, para mí va a ser la bendición, gloria al Señor, sencillamente nada más de ver el rostro del Señor, nada más de ver a Jesús de cara a cara, va a valer la pena todo lo que hemos sufrido, y lo que hemos pasado en esta tierra, cuánto dejen a mí todavía, nada más de ver su rostro, por eso tenemos gloria al Señor para siempre, pero les decía a los jóvenes, me voy a gozar de que va a haber adoración, pero ya no va a estar Jairo a un lado mío, ya no va a estar Vico a un lado mío, ahora al lado mío va a estar el apóstol Pablo, al lado izquierdo va a estar Moisés, al lado derecho va a estar allá, a la mejor directora ahí todavía de alabanza, David, qué sé yo, tocando un arco, no sé, pero vamos a estar rodeados con todos los santos de Dios, de tiempo pasado, de los tiempos modernos también, y gloria al Señor, y vamos a descansar de nuestras pruebas, vamos a descansar de nuestras luchas, gloria al Señor, y sobre todo les decía a la juventud, vamos a gozarnos de ver a nuestros seres queridos, que se han ido a la presencia del Señor, cara a cara, y para terminar este comentario de introducción, lo más precioso va a ser, que jamás nos vamos a volver a decir, adiós, pero ninguno de ustedes me puede negar, que caminar en esta tierra, y seguir los pasos del Maestro, como debe de ser, cansa, es cansado, es prueba, es lucha, yo creo, el mensaje de esta noche, no sé si está en la pantalla, se titula Antídoto Contrario, en medio de 280 cartas, contestaron y dijeron, y ponga por favor el primer libro que usted llevaría a la cárcel, y luego en segundo lugar, luego en tercer lugar, y 280 personajes contestaron, que el primer libro lo pusieron en la lista, era, la poderosa y gloriosa, inmutable palabra de Jehová, de los ejércitos, la Biblia, hermano, la palabra del Señor, amados hermanos, la palabra del Señor dice en Isaías, capítulo 40, versículo 28, no has sabido, no has oído, que el Dios del siglo, es Jehová, el cual creó los términos de la tierra, no trabaja, ni se fatiga, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, Él da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, los mancebos se fatigan, o sea los jóvenes, y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová, digan todos, los que esperan en Jehová, todos los jóvenes, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, tendrán, nuevas fuerzas, levantarán, levantarán alas como de águila, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán, dale un fuerte aplauso al Señor hermano, que poderosa palabra, me toma, me toma mi atención que dicen, no has oído, no has oído, porque dicen no has oído, sabes por qué, porque hay tanta bondad, Dios es tan bueno, Dios es tan precioso, y Él lo muestra en su palabra, y Él lo muestra en su gracia para con nosotros, hay tanta bondad de Dios, mostrada en su palabra, que aún no hemos sabido entender, o lograr todas sus bendiciones, necesitamos una pregunta así, que el Señor nos haga, y que diga, ¿no has sabido? como que está diciendo, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo hace que te entregaste a mí, y todavía no sabes, todavía no extiendes, todavía no comprendes, que yo soy Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, y que no hay imposible para mí, ¿por qué te acongojas? ¿por qué te entristeces? ¿por qué te amargas? ¿por qué te amargás? ¿por qué te cansas? como si no hubiera antídoto para el cansancio, amados hermanos, este pasaje nos recuerda de algo interesante, y es de cansancio, y no les tengo que preguntar a ustedes, si se cansan o no se cansan, yo sé que se cansan, somos carne y hueso, bendito sea el Señor para siempre, inclusive nosotros los cristianos, hasta me atrevo a decir, que nos cansamos más, que los mundanos, o los incrédulos, de afuera, porque ellos luchan contra la carne, luchan contra el mundo, luchan contra todo eso, pero en su carne, ellos luchan con todo eso, físicamente o emocionalmente, amados hermanos, pero nosotros, el pueblo de Dios, a una parte de que luchamos, con todo lo que luchan ellos, también tenemos al diablo, en contra de nosotros, guerreando contra nosotros, atacándonos a nosotros, aventándonos dardos, dice la palabra, tentándonos a ver si caemos, si blasfemamos, en contra de las cosas de Dios, ¿cuánto dicen amén? no nos espantemos, y somos acompañados, por grandes personajes, que ha habido en la escritura, que también han sido, mega personajes bíblicos, y también se han cansado, tenemos por ejemplo a Caín, a Caín y a Abel, Caín se cansó, gloria al Señor, de la santidad, y del buen ejemplo de Abel, y tomó una piedra, o tomó un pedazo de barrote, y mató a su hermano Abel, tenemos a José, José pasó también por cansancio, cuando, cuando lo aventaron en el pozo, sus hermanos, aleluya, y querían deshacerse de él, y después más adelante, se lo llevaron a Egipto, y allá en Egipto, lo acusaron indignamente, y allá en Egipto,